Música Vamos a ver en el día de hoy la derivada de funciones elementales Fíjense acá tenemos la derivada de una constante La derivada de una constante dice que es igual a 0 Si tengo la función f de x y es una constante k k pertenece a los números reales Es decir que puede tomar cualquier valor numérico Entonces la derivada de la función f va a ser igual a 0 Veamos un ejemplo Acá tenemos la función f de x y la constante es 5 en este caso La constante es 5 entonces como es una constante Decimos que la derivada de la función es igual a 0 Aquí tenemos otro ejemplo Tenemos la función y que es igual a menos 6 séptimo En este caso es un número racional fraccionario negativo También es una constante porque pertenece a los números reales Entonces su derivada va a ser igual a 0 Fíjense que cuando tenemos la constante La constante tiene que estar sola No tiene que haber ninguna variable acompañándola Cuando la constante está sola La derivada de esa constante va a ser 0 Ahora, si la constante está acompañada de otra función de alguna variable Cambia la derivada Eso tengan mucho en cuenta Ya lo vamos a ver en otros ejemplos Aquí tenemos la derivada de la función identidad Identidad porque acá la variable solamente es x Si la función f es igual a x Dice que la derivada es igual a 1 Si tenemos la función igual a x estando sola Por eso dice identidad la variable sola con exponente 1 La derivada va a ser siempre igual a 1 La derivada de una potencia Fíjense acá tenemos Dice cálcula la derivada de una función Cuya variable x está elevada a la exponente n Si n dice el exponente entero Tiene que ser distinto de menos 1 Entonces si tengo la función x Y dice x igual a n N es el exponente ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la derivada? Tenemos la función derivada Va a ser igual a que el exponente Pasa adelante de la variable Pasa multiplicando Por eso acá dice es el producto de n ¿Sí? De n O sea el exponente Pasa adelante multiplicando Por la variable O sea x Elevada a n menos 1 ¿Qué quiere decir esto? Que yo al exponente Le voy a restar 1 Si el exponente n Sería 5 Digo El 5 pasa adelante Y el nuevo exponente Va a ser 4 ¿No es así? Porque le voy a restar 5 menos 1 Veamos un ejemplo numérico Bien, acá tenemos la función x Que es igual a x a la cuarta ¿Qué hacemos? La derivada va a ser Ese 4 pasa adelante Multiplicando Y al exponente le voy a restar 1 Entonces me va a quedar 4x al cubo Ahora hacemos lo mismo Con la otra función La función y es igual a x Elevado a un exponente negativo Si es un exponente negativo Hacemos lo mismo Restamos Fíjense El exponente pasa Multiplicando Pasa adelante Como coeficiente Entonces ¿Qué hacemos? Restamos Los exponentes Menos 5 Menos 1 Al exponente Menos 5 Le resto Menos 1 Eso dice la regla ¿No es así? N menos 1 Al exponente se le resta siempre 1 Entonces mi exponente es menos 5 Le resto menos 1 Y esto me da Igual a menos 5 x a la menos 6 Tanto para exponente Un exponente entero positivo Como un exponente entero negativo Hacemos lo mismo Eso en cuanto a los exponentes enteros Pero esta regla de derivada de una potencia Es para toda clase de exponente ¿Sí? O sea ya sea entero Ya sea fraccionario Hacemos de la misma manera Vamos a ver ahora Otra clase de exponente Como ahora El exponente fraccionario La función x Fíjense También tenemos el exponente P sobre x ¿Qué hacemos? Ese p sobre x Porque ese exponente Cumple la regla La pasamos adelante Multiplicando Y hacemos lo mismo Con el exponente Le vamos a restar Menos 1 ¿Sí? Le vamos a restar Menos 1 Al exponente Lo mismo que hicimos con los enteros Hacemos con los fraccionarios Acá tenemos un ejemplo La función f de x x elevada a la 4 tercio A ese 4 tercio También le debemos restar 1 Observen en este caso Ahí está Lo restamos 1 al exponente Pero no se olviden De que siempre pasa Primero adelante Multiplicando Así tal cual está Por eso tenemos El 4 tercio Hacemos la resta Y me va a quedar 1 tercio 4 tercio Elevado a la x 1 tercio Puede quedar expresado Como fracción O lo podemos Recuerden que Todo exponente fraccionario También es un Radical Entonces lo vamos a expresar Como radical Fíjense acá Quedó expresado Como radical 4 tercio Recuerden que El denominador Viene a ser el índice Del radical Y el numerador Es el exponente De x Entonces me queda 4 tercio Raíz cúbica De x Y ya tenemos El resultado De la derivada De la función X Elevada a la 4 tercio Veamos otro ejemplo Tenemos acá La función Y Elevado a la 3 quinta ¿Sí? Hacemos de la misma manera Vamos a pasar el exponente Multiplicando Al nuevo exponente Va a ser la diferencia O sea, 3 quintos Menos 1 Que me va a dar Menos 2 quintos Ahora Ahora ese menos 2 quintos Debo pasarlo Como Como radical ¿Cómo quedaría? A ver Porque es negativo Lo tenemos que pasar Al denominador Denominador ¿No es así? Va a pasar Como denominador Porque debo invertir La base Una vez que invertí La base Coloco como índice El denominador 5 Y como exponente El numerador Que es 2 Y lo que tengo acá Ahora La derivada De esta función Es igual a 3 sobre 5 Por la raíz quinta De x al cuadrado Puede quedar Expresado De esta manera ¿Sí? O también Podemos Racionalizar ¿Sí? Eso lo dejo Como tarea Para que ustedes Lo racionalicen Y de tal manera Que el radical El signo radical Quede solamente En el numerador Y no En el denominador Aquí tenemos Un caso particular Que es la derivada De la raíz cuadrada Si la pasamos Como exponente Fraccionario Nos va a quedar Un medio ¿No es así? A ese un medio Le voy a restar 1 Y me queda De esta manera ¿Sí? La derivada De la función De la raíz cuadrada Va a ser igual A un medio Raíz cuadrada De x Ese es un caso Digamos Particular Si ya Ustedes tienen La raíz cuadrada De x Inmediatamente Ya la pueden Colocar así Y si no Se acuerdan Pueden convertirla En exponente Fraccionario Y hacen La resta Correspondiente O sea La regla De la derivada De un exponente ¿Sí? Eso es para Cualquier exponente ¿Sí? Si se encuentra Como raíz cuadrada Lo pasan Como fracción Si tienen Una raíz cúbica De un x Al cuadrado También pasan Como exponente Fraccionario Y ya Cumple La regla De la derivada De un exponente Fraccionario ¿Sí? Vamos a continuar Viendo Las otras Derivadas ¿Sí? La derivada De la función Exponencial Acá tenemos Fíjese F de x Elevada A la x Este es el caso Más particular Y el cual Siempre creo Que se van Van a recordar Si la función F de x Es igual Al número Neperiano Elevado A la x La derivada Va a ser La misma Se repite La derivada ¿Sí? Es igual Igual Son idénticas Tanto la derivada Como la función Son iguales En cambio Cuando la derivada De la función X Es igual A elevada A la x Fíjese A La base Tiene que ser Mayor que 0 Pero distinto De 1 Entonces Su derivada Va a ser Igual Coloco La función O sea A elevada A la x Por el logaritmo Natural De a Es decir El logaritmo Natural De la Base ¿Sí? Eso es lo que Ustedes tienen que Reemplazar Y hacerlo De esta manera Vamos a continuar Interpretando Esto es La interpretación De la tabla De derivadas ¿No? Solamente Que está Un poquito Más detallado Acá Les escribí A que es Igual Para que Ustedes Lo puedan Leer Correctamente Acá Tenemos La derivada La función Logarismo Natural De x Su derivada Va a ser Igual A 1 Sobre x ¿Sí? O sea La función Logarismo De x Va a ser Igual O sea La derivada De logaritmo De x Va a ser Igual A 1 Sobre x Eso es Siempre ¿Qué pasa Cuando la función Es igual Al logaritmo De una base Distinta De x La base Tiene que cumplir Las condiciones De que es Mayor que 0 Pero distinto De 1 Entonces Su derivada Va a ser Igual a 1 Sobre x Por el logaritmo De la base Del logaritmo Pero acá Es logaritmo Natural Fíjense Tenemos un logaritmo De cualquier base Y va a ser Una fracción O un cociente De 1 Sobre x Por el logaritmo De la base Logaritmo Natural De la base Supongamos Si este es un logaritmo De base 5 De x Me quedaría La derivada Es igual A 1 Sobre x Por el logaritmo De 5 Y el logaritmo Natural de 5 Lo pueden calcular Con la calculadora Bien Por último Para terminar De interpretar La tabla De derivadas Tenemos la derivada De funciones trigonométricas Tenemos El seno Coseno La tangente La cotangente La secante Y la cosecante Y al lado Les escribía Que es igual La derivada Si le dan La función seno La derivada La derivada Va a ser coseno Si tenemos Como función coseno La derivada Va a ser Menos seno Ahí cambia de signo La tangente Es secante Al cuadrado De la cotangente Su derivada Es menos Cosecante Al cuadrado La derivada De la secante Va a ser igual A la secante Por la tangente De x Y la Por último La derivada De la cosecante Va a ser igual A menos Cosecante Por Cotangente De x Y hasta aquí Hemos llegado Con todas Las reglas De Las reglas De la derivada Si Estas En realidad Es la interpretación De la tabla De derivada De las Funciones Elementales Lo que estamos Viendo Si En el video Siguiente Vamos a explicar Bien las reglas De derivación Sobre el producto El cociente Si Bien Entonces Esto es para Interpretar Nada más La tabla De derivada De funciones Elementales De derivada Gracias por ver el video.